Júbilo de la ciudad ucraniana de Gerson, las tropas recuperan la estratégica ciudad en medio de la alegría de los ciudadanos, mientras el gobierno ucraniano asegura que el éxito ante Rusia es cosa de tiempo. Soy Jenny Pérez, aquí en Berlín para Deutsche Welle. Destacamos. Soldados ucranianos entran de esta manera a Gerson, mientras Rusia da por concluida su retirada. Imágenes de alegría contrastan con el silencio de Vladimir Putin. Los demócratas un paso más cerca de asegurar la mayoría en el Senado. Mark Kelly se impone con un margen ya insuperable en el estado de Arizona. Faltan aún las decisiones en Georgia y Nevada. Y protestas en todo el mundo exigen una acción urgente sobre el calentamiento global en la conferencia climática de la ONU, la COP27, en Egipto. Ucrania celebra la liberación de la ciudad de Gerson, bastión clave situado en el sur del país. El ejército ucraniano lo recuperó este viernes tras la retirada de las tropas rusas. El ministro de Exteriores de Ucrania, Dmitry Kuleva, afirmaba que la victoria ante Rusia es solo cuestión de tiempo. En tanto, las autoridades prorrusas trasladaron a la ciudad ucraniana de Genshek, la capital administrativa temporal de la región de Gerson, que, según dijeron, seguirá siendo rusa. Cantos de victoria llenan las calles de la recién liberada Gerson. La población recibe entre lágrimas de alegría a las fuerzas ucranianas cuando entran a la ciudad. En los pueblos vecinos, la gente vuelve a lucir con orgullo la bandera de Ucrania. Estoy tan contento. Sabíamos que este día llegaría que los chicos nos liberarían. Les estamos muy agradecidos. Estos meses han sido un horror. A medida que cae la noche, las celebraciones llegan a la capital, Kiev. Al confirmarse la noticia de la retirada rusa, una multitud se reúne en la plaza Maidán. Estamos tan felices. Damos las gracias a nuestras fuerzas armadas. Somos muy felices de ser ucranianos. La reconquista de Gerson es una gran victoria para Kiev y un duro revés para el presidente ruso Vladimir Putin, quien hace un mes declaró Gerson como parte de Rusia para siempre. El presidente de Ucrania también celebró la liberación de la ciudad. Hoy es un día histórico. Estamos recuperando el sur de nuestro país, recuperando Gerson. El pueblo de Gerson nunca renunció a Ucrania. Rusia dice que más de 30.000 soldados se retiraron a través del río Dnieper, hacia el sur-este. Desde allí han retomado los ataques contra objetivos ucranianos. Un ataque con cohetes en la ciudad de Mikolajiv, al noroeste de Gerson. Misiles de largo alcance destruyeron un edificio de apartamentos. Varias personas murieron. Rusia sigue con el control de grandes partes del sur y el este de Ucrania. Se avecinan combates aún más difíciles. Mientras el presidente Volodymyr Zelensky dijo que las fuerzas habían logrado constatar que toda la infraestructura crítica en Gerson había sido destruida, según dijo, por los rusos. Más temprano, nuestra colega Nick Connolly nos explicaba la razón de por qué las tropas rusas perdían Gerson y nos recordaba también por qué esta ciudad es de capital importancia en el control del este ucraniano. Escuchemos. El área de Gerson era el único territorio al oeste del río Dnieper que Rusia había logrado conquistar y le permitía hacer una amenaza para el acceso de Ucrania al mar y para el puerto de Odessa. A algunos les sonará por las exportaciones de grano que Ucrania envía a todo el mundo, amenazadas constantemente por la artillería y los bombardeos rusos, algo que será difícil para Rusia seguir haciendo ahora. Ucrania ha conseguido garantizarse su acceso al comercio mundial y asegurar así su economía. La estrategia ucraniana ha tenido éxito en vez de lanzar al asalto a sus soldados. Como parece haber sido la táctica de los rusos, Ucrania se ha concentrado en bloquear las vías logísticas de los rusos, destruyendo los puentes y haciendo imposible a los rusos hacer llegar los suministros a Gerson. Se han quedado sin munición en las últimas semanas, por lo que a Rusia solo le restaba la opción de retirarse. ¿Cómo llamar la atención sobre la destrucción en Ucrania y del espíritu de su gente? Para el renombrado artista urbano Banksy está claro, a lo grande y con su arte. El escurridizo artista publicaba fotos en una de sus grandes murales en Borodyanka, una ciudad que está al noreste de Kiev. Y la zona fue ocupada por las fuerzas rusas en la fase final, perdón, en la fase inicial de la guerra y ha sido una de las más afectadas por los bombardeos. Este mural en Borodyanka lleva días captando la atención de curiosos de todas las edades. La ciudad, situada a unos 55 kilómetros al noroeste de Kiev, sufrió duros ataques aéreos rusos al comienzo de la invasión en febrero. La mayoría de los 13.000 habitantes de Borodyanka se vieron obligados a huir. Los soldados rusos ocuparon la ciudad antes de ser liberada por las fuerzas ucranianas en abril. No puedo parar de llorar, es tan duro. Alina explica que es crucial que celebridades como Banksy denuncien lo que está pasando en su país. El artista británico cuenta con fans en todo el mundo. Es muy importante, ya que la gente debe ver lo que está pasando en Ucrania. La gente debe sentir nuestro sufrimiento. No lejos hay otro mural que también parece ser de Banksy. Muestra un niño volteando a un hombre que se parece a Vladimir Putin, el presidente ruso, un gran aficionado a las artes marciales y posee el cinturón negro de judo. Es la primera obra de Banksy que veo. O espero que sea de él, que sea un Banksy. Y ahora entiendo por qué es un genio. Tiene muchos detalles. Es precioso. Es la verdad. Así es esta guerra. Es un niño pequeño contra un anciano que ha sido derrotado. Ya está derrotado. Así es. Al menos dos murales más con el característico estilo de Banksy han sido descubiertos en Ucrania, incluyendo este en el arrasado barrio de Irpin, en Kiev. El artista saltó a la fama a principios de la década de 1990. Desde entonces han ido apareciendo obras suyas en París o Nueva York y en zonas en conflicto como Gaza y Cisjordania. Algunas de sus obras se han vendido por millones de euros. En Estados Unidos, días después de las elecciones de medio mandato, se sigue sin saber qué partido tendrá la mayoría en el Congreso. Y el demócrata Mark Kelly logró su reelección como senador por Arizona imponiéndose a Blake Masters. El candidato republicano, sin embargo, aún no ha reconocido su derrota. Los demócratas tienen ahora 49 escaños en la Cámara Alta del Congreso, igual que los republicanos. El resultado de Nevada o de Georgia, que celebrará una segunda vuelta en diciembre, decidirá qué partido logra el control del Senado. Y más temprano, nuestro periodista en Washington, José Díaz Friseño, analizaba cómo el triunfo de Arizona afianza el avance demócrata hacia el control del Senado. Escuchemos. Un avance decisivo por parte del Partido Demócrata en esta carrera senatorial en Arizona que los coloca al umbral del control de esa Cámara Alta Legislativa aquí en Estados Unidos. Todos los ojos puestos en el estado de Nevada, donde la demócrata Catherine Cortés, maestro una latina que actualmente tiene el escaño por ese estado, está a menos de mil votos de alcanzar al candidato republicano y así finalmente consagrar el control demócrata del Senado en Estados Unidos. El triunfo en Arizona es clave, dado que es uno de los lugares de más alta polarización política donde el movimiento trumpista tenía altas probabilidades de hacerse del control, no solo del Senado, sino también de la gubernatura que sigue en estos momentos en pelea. Entonces, ahora todos los ojos en Nevada. José, ¿cuánto aliviaría todo esto el control del Senado al resto del mandato de Joe Biden, incluso también, digamos, su nueva candidatura presidencial? Sin duda, los escenarios de un gobierno dividido ya se veían venir aquí en Washington, pues se consideraba que la Cámara de Representantes quedaría en poder republicano. El hecho de que los demócratas controlen el Senado hace un poco más fácil la labor de negociación y sin embargo la Cámara baja aún controla procesos tan importantes como el presupuesto y el inicio de investigaciones, algo que los republicanos han asegurado empujarán en contra de la administración del presidente Biden. Hay que decir, sin embargo, que la competencia por la Cámara baja aún no se define por completo y hay una lejana posibilidad en esta inesperada contienda electoral que los demócratas pudieran hacerse de ella. El presidente Biden dijo, yo decidiré mi candidatura a principios del próximo año y estén atentos a esto. Todo puede pasar todavía en Estados Unidos. Muchas gracias, José Díaz Briceño, en Washington. Y dirigentes y expertos medioambientales de todo el mundo participan en estos días en Egipto en la vigésima séptima cumbre mundial del clima de las Naciones Unidas. Y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en medio de toda esta situación electoral en el país, prometió que va a alcanzar para el año 2030 los objetivos para reducir la contaminación. Bueno, pero no todos están tan convencidos del éxito o de los objetivos propuestos para esta cumbre. Activistas de varios países se han sumado al Día Mundial de Acción por la Justicia Climática. Varios cientos de personas participaron en una marcha en Sidney mientras se celebraban manifestaciones a las afueras de la Cumbre Mundial de Egipto para exigir mayores esfuerzos a la hora de frenar el calentamiento del planeta. Denuncian además que pese a las promesas de cumbres pasadas, las emisiones contaminantes siguen aumentando. Y queremos ampliar esta información, lo hacemos con Nuria Tezón, periodista que ha estado siguiendo para nosotros esta cumbre en Egipto. Nuria, saludos. Y bueno, ¿cómo han caído los últimos anuncios de socios como los Estados Unidos y la Unión Europea, decíamos, para reducir las emisiones de fósiles? Hola, buenas tardes. Bueno, pues estos países se han comprometido a tomar medidas inmediatas, entre ellos además de Estados Unidos y de la Unión Europea, también Japón, Canadá, Noruega, Singapur o el Reino Unido. Y quieren trabajar, han dicho que van a trabajar para reducir progresivamente el consumo de esos combustibles fósiles. Pero teniendo en cuenta que muchos países, incluidos Estados Unidos y la Unión Europea, han pedido un mayor suministro de combustibles fósiles a corto plazo para ayudar a reducir la presión de los precios sobre los ciudadanos, pues es difícil imaginar que eso vaya a ocurrir. Además, ese pacto es una continuación del lanzamiento del compromiso mundial sobre el metano al que se llegó en la cumbre anterior, en Glasgow, en la COP26, y que se celebró allí en el Reino Unido. Tenían como objetivo reducir las emisiones colectivas de metano al menos un 30% respecto a los niveles de 2020 para el año 2030. Ese es el objetivo, 2030. Pero los gases de efecto invernadero, desde que llegaron a ese acuerdo, no ha hecho sino aumentar. Así que pocos están convencidos y ven con escepticismo este pacto o este acuerdo al que han llegado. Incluso algunos países, reconocía hoy John Kerry en la cumbre, se resisten a mencionar en el texto de acuerdo ese 1,5 grados, esos 1,5 grados en el texto oficial. Ella sí lo ha reconocido y diciendo además que lo que no tiene ningún sentido es que se vaya hacia atrás o se involucione con algo que ya se había pactado en Glasgow. Todo eso, con mencionar también que China no está presente en esta cumbre, uno de los países más contaminantes. Nuria Tesó, muchas gracias. Y más noticias internacionales a continuación. Los líderes de los países del sudeste asiático se reúnen en Camboya para la cumbre anual de ASEAN. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, también participa en este encuentro y va a buscar su apoyo para contener la creciente influencia de China en la región. La situación de violencia política en Myanmar, Birmania, también está en la agenda. Al menos 20 personas murieron en la localidad de Mansura, en el norte de Egipto, cuando un autobús se salió de la carretera y cayó en un canal del río Nilo. Según la fiscalía, el conductor estaba hablando por teléfono y viajaba demasiado rápido cuando se topó con un auto que trató de esquivar. En Dinamarca, la reina Margarita celebró este sábado en Copenhague sus 50 años en el trono. El jubileo se había pospuesto dos veces debido a la pandemia y luego por el duelo tras la muerte de la reina Isabel de Inglaterra. Margarita es ahora la única monarca reinante en Europa. Y solo tiempo para despedirnos y agradecerle su sintonía. Soy Jenny Pérez, esto es Hoychevele para ustedes. Hasta pronto.